¿Qué es la clase de matemática? Aldair Pérez, muy buenos días. Juan de Dios, buenos días. Jimena, buenos días. Chicos, iniciamos ahora sí nuestra clase de matemática. Como decía, libro de actividades, página 231, tema geometría del espacio y ángulos poliedros. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Ya nosotros vimos la teoría, pero vamos a recordar un poco. Primero, cuando vamos a trabajar con la geometría del espacio, debemos de recordar algunas definiciones de los elementos básicos, como lo son el punto, la recta y el plano. Pero también es importante la determinación de un plano. ¿Qué condiciones existen para determinar un plano? Si usted tiene tres puntos y esos tres puntos son no colineales, esos tres puntos determinan un plano. Ojo, pero tienen que ser no colineales, porque usted puede tener tres puntos colineales, es decir, en la misma línea. Eso no determina un plano. Tienen que ser tres puntos no colineales. A ver. Voy a hacer un pequeño gráfico por acá. Y aquí voy a ubicar tres puntos no colineales. El punto A, el punto B, y el punto C. Si yo tengo tres puntos, y estos tres puntos son no colineales, esos tres puntos entonces determinan un plano. Llamaré el plano, el plano P. Ok, otra condición para la determinación de un plano es la siguiente. Que usted tenga una recta y un punto exterior a la recta. Y precisamente, ¿De dónde surge esta determinación del plano? Surge de la determinación anterior, la de los tres puntos. ¿Y por qué surge de allí? Bueno, fíjese. Si yo uno el punto A con el punto B, por allí trazo una recta, ¿No? Porque por dos puntos se traza una recta. Ok, aquí tengo mi recta. Y fíjese. Entonces me estaría quedando una recta y un punto exterior a ella. Esa es la segunda condición para la determinación de un plano. Voy con la tercera determinación. Que nuevamente parte de la primera, ¿No? ¿Por qué digo qué parte de la primera? La primera eran tres puntos no colineales determinaban un plano. De esa primera, entonces, si uno los dos puntos con una línea recta, entonces tengo una recta y un punto exterior a la recta. Ah, pero mire. Y si yo ahora trazo una recta entre el punto B y el punto C. A ver, lo voy a trazar por acá. Del punto B al punto C. Observe ahora que las rectas AB y BC son dos rectas secantes. Se cortan en el punto B. Entonces, cuando yo tengo dos rectas secantes, eso determina también un plano. Fíjense como partiendo de la primera determinación del plano y haciendo unos pequeños trazos, obtenemos dos determinaciones más del plano. Y la última es que usted tenga dos rectas paralelas. Si usted tiene dos rectas paralelas, eso también determina un plano. Bueno, todo eso lo vimos nosotros ya la semana pasada en la teoría. Y hemos resuelto algunos ejercicios. Eso es lo que quiero que continuemos haciendo. Vamos a seguir resolviendo entonces ejercicios. Nos hemos quedado en el ejercicio número ocho. Ejercicio número ocho. Entonces, resolvemos el ejercicio número ocho. Importante en estos ejercicios, chicos, y es sumamente importante analizar realmente lo que me está planteando el ejercicio. Importante también utilizar un poco la imaginación para poder ubicar los puntos, trazar las rectas. Entonces, fíjense, ¿no? Todo esto es importante para poder resolver este tipo de ejercicios de geometría del espacio. Leo el ejercicio número ocho que me dice un electricista se encuentra a ocho metros del piso. Desde el punto C, observa los puntos A y B. Lugar donde se deben colocar los soportes para el poste. Determina el área del triángulo ABC si OC es igual a OA y es igual a OB. Bueno, ya hice la lectura, voy a comenzar a analizarlo. Un electricista se encuentra a ocho metros del piso. Observen que el electricista está en el poste. Entonces, quiere decir que esta distancia del suelo a donde se encuentra el electricista es de ocho metros. Eso dice el enunciado. Dicen que él está en el punto C y que desde el punto C observa los puntos A y el punto B. Lugar donde se deben de colocar los soportes para el poste. Determine el área del triángulo ABC. Triángulo A, B y C. Es decir, me están pidiendo esta área. Bueno, esa área que está allí es un triángulo y la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura entre dos. Esa es una fórmula, ¿no? La otra fórmula es la fórmula trigonométrica. Si conozco dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, entonces, puedo utilizar la fórmula trigonométrica que es multiplicando por el seno del ángulo. Otra fórmula es si por casualidad el triángulo es equilátero. Sería lado al cuadrado por la raíz cuadrada de tres. Y si mal no recuerdo, ¿no? Si no hay que verificarlo. Dividido entre cuatro. Ok. Esas son las fórmulas que conozco de triángulo. Sin embargo, si observamos el ejercicio hasta el momento, no conozco la base, no conozco la altura, no tengo un ángulo y no sé si es equilátero. Pero hay otro dato importante. Me dicen que OC que mide ocho metros es igual a OA desde OA hasta también hay ocho metros, ¿no? Y también es igual a OB. O sea, que aquí tengo ocho metros y por acá en OA también tengo ocho metros. Ok, listo. Bueno, con esa información que tengo, yo quiero que ustedes observen lo siguiente. voy a hacer un pequeño trazo, observen por favor, voy a dibujar un triángulo para que lo observen mejor, el triángulo COV, triángulo COV, aquí lo pueden apreciar mejor. si ustedes observan el triángulo, es un triángulo isósceles porque tiene el lado OC que mide ocho y el lado OB que mide ocho también, pero adicional a ello me está diciendo que es un triángulo rectángulo, que me está indicando que es rectángulo. Por lo tanto, la distancia desde B hasta C es la hipotenusa. esto sería una hipotenusa. Eso por una parte, ahora quiero que observen el otro triángulo. Nuevamente, aquí sería COA. COA. Nuevamente, voy a tener un triángulo rectángulo donde CA es la hipotenusa. Pero si lo observamos bien, COA también es isósceles. Tiene el lado de ocho y lado de ocho. O sea que son iguales. COB y COA son dos triángulos iguales. Tienen las mismas medidas de los catetos ocho y ocho y tienen la misma hipotenusa. Con resolver uno solo conseguiré la hipotenusa de los dos. Pero ahora quiero que vean algo más. Ahora observemos el triángulo OBA. O B A. Ese triángulo que está ahí como de color moradito que está ahí abajo. observe que también es isósceles ocho y ocho. Observe que también es rectángulo. Entonces AB también es la hipotenusa. Tengo tres triángulos iguales. Necesito conocer la hipotenusa de uno de ellos y voy a conocer los tres lados. Voy a calcular entonces. Voy a partir y lo voy a hacer así. Diré que BC al cuadrado será igual a OC al cuadrado más OB al cuadrado. pero también voy a establecer lo siguiente porque ya lo expliqué en la figura. Yo tendré que decir entonces que CB será igual a CA que también es igual a B. es decir que si yo consigo la medida de CB o BC estoy consiguiendo también la medida de CA y de AB es decir este triángulo la medida CB la medida BA y la medida AC este triángulo que ya estoy observando que es un triángulo equilátero porque sus tres lados son iguales y como es un triángulo equilátero para calcular el área del triángulo equilátero la fórmula me dice que es lado al cuadrado por la raíz cuadrada de tres dividido entre cuatro que necesito para calcular el área el lado de dónde voy a obtener el lado del teorema de Pitágora que tengo planteado aquí allí voy a conseguir la medida de ese lado entonces digo por acá que BC o CB al cuadrado será igual a ocho al cuadrado más ocho al cuadrado por lo tanto BC será igual a la raíz cuadrada de 64 64 más 64 BC será igual a la raíz cuadrada de 128 128 y la raíz cuadrada de 128 es lo mismo que yo diga 8 raíz de 2 8 raíz de 2 entonces ya conseguí cuánto mide el lado si ahora quiero calcular el área voy directo a la fórmula y diré entonces que el área es igual al lado al cuadrado es decir 8 raíz de 2 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4 hay algo importante que recordar acá cuando usted tiene 8 raíz de 2 al cuadrado recuerde que este cuadrado es cuadrado del 8 pero también es cuadrado de la raíz cuadrada al ser cuadrado de 8 entonces tengo que decir 8 por 8 64 y al ser cuadrado de la raíz cuadrada de 2 eso me daría 2 es decir que me está quedando 64 por 2 128 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4 bueno que hago ahora simplificar mitad de 4 2 mitad de 128 64 mitad de 2 1 mitad de 64 32 por lo tanto el área del triángulo del triángulo ABC será igual a 32 por la raíz cuadrada de 3 y como es las unidades que se estaban trabajando son los metros entonces al final coloco metros cuadrados y ahí tenemos la solución del ejercicio número 8 por favor copienla muy bien el ejercicio número 9 dice lo siguiente se tienen los planos perpendiculares ABCD y ABF nótese que aparece AB y AB o sea que es una arista común lo dice aquí adelante cuya arista común es AB bueno ya se observaba porque las siglas que las letras que estaban describiendo el plano tenían AB ambos planos incluían AB eso ya nos tenía que eh dar a pensar que esa arista AB iba a unir los dos planos además se sabe que AB AF es igual a cinco centímetros y AD mide doce centímetros calcular la longitud de ED miren lo primero que hay que hacer es trazar los dos planos perpendiculares trataré de trazarlos por acá ok ahí tengo mis dos planos perpendiculares nótese que la arista que los va a unir me está diciendo esta que estoy remarcando acá me está diciendo que la arista común es AB entonces esta arista tiene que ser AB ok entonces mi primer plano que es el plano ACD ACD entonces ABCD y aquí tengo AB me faltaría CD CID mi segundo plano AB EF ubico los puntos entonces EF ahí lo tengo ya ya dibujé los dos planos ahora voy a empezar a colocar los datos me dice AB y AF miden cinco centímetros cada uno ya eso quiere decir que aquí tengo cinco centímetros aquí también tengo cinco centímetros pero automáticamente como estos son paralelogramos es decir tienen dos pares de lados paralelos esos lados paralelos son iguales chicos si AF mide cinco EB también mide cinco por otra parte me dice que AD mide doce aquí tengo doce son planos perpendiculares indico aquí que son planos perpendiculares y aquí que son planos perpendiculares ahí indique que son perpendiculares ok calcula la longitud desde desde E hasta D a esta distancia de camino ahí está desde E hasta D bueno tantito complicado ¿no? porque aquí tenemos que utilizar un poco la imaginación así como me están pidiendo ED yo voy a hacer un trazo adicional el trazo lo voy a hacer desde B hasta D ese trazo adicional ¿por qué? porque ahí he formado un triángulo y este triángulo es rectángulo ¿ok? por eso quise hacer ese trazo adicional aparte yo quiero que observemos este espacio que tengo acá ese triángulo que tengo acá ¿no? observo el triángulo que se me formó allí observe que aquí tengo un ángulo de 90 grados que es un triángulo rectángulo que tiene medidas 5 y 12 o sea tengo cateto de 5 cateto de 12 me falta este cateto de acá que en este caso sería la hipotenusa si este mide 5 y este mide 12 esta hipotenusa mide 13 sin embargo se los voy a demostrar diré entonces que la distancia desde B hasta D que es la hipotenusa elevada al cuadrado será igual a B elevada al cuadrado más más a D elevada al cuadrado usted se preguntará ¿para qué quiero yo conocer la distancia que hay desde B hasta D? lo explico quiero que observen que usted tiene un triángulo aquí a ver a ver se ve que podré cambiar ya va quiero cambiar el color para que lo veamos esto listo este triángulo de acá ese triangulito que le estoy marcando allí que es un triángulo rectángulo lo he colocado de color amarillo esto es un triángulo rectángulo ¿no? de ese triángulo rectángulo yo conozco que este cateto mide 5 ¿sí? me interesa conocer cuánto mide este cateto de aquí pero ese cateto de allí es la hipotenusa de otro triángulo y ya les voy a decir cuál marco el otro triángulo fíjense entonces que este cateto que yo marco en amarillo es hipotenusa del triángulo que tengo en rojo es decir que si yo conozco esa hipotenusa y conozco este cateto de 5 puedo conocer la hipotenusa de E o ED que es la distancia que ustedes les están solicitando por esa razón es que necesito conocer la distancia que hay desde B hasta D por esa razón voy a aplicar este teorema de Pitágora primero bien cambiamos de color y seguimos entonces diremos que BD al cuadrado no lo conocemos será igual AB al cuadrado mide 5 al cuadrado que después se convertirá en 25 más AD que mide 12 elevado al cuadrado que será 144 y 144 más 25 eso nos estaría dando 169 y la raíz cuadrada de 169 que será la distancia ABD sale 13 entonces ya sé que aquí va 13 ahora voy con el siguiente triángulo ahora quiero la hipotenusa ED diré entonces que ED al cuadrado será igual a quien AB E al cuadrado más BD al cuadrado reemplazando BE es 5 lo elevo al cuadrado más BD que es 13 lo elevo al cuadrado de 13 al cuadrado seguimos resolviendo entonces a ver 5 al cuadrado 25 y 13 al cuadrado sería 169 25 más 169 es 194 eso quiere decir que ED será igual a la raíz cuadrada de 194 194 y 194 no tiene raíz exacta así que lo dejo así adicional a ello que unidades estábamos trabajando centímetros entonces al final agrego centímetros y ahí tengo la solución del ejercicio número 9 por favor cópienlo 21 21 22